Seguimos con el activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y bueno, este noviembre conmemoramos el día 25, el Día Internacional de la Lucha contra la Eliminación de la Violencia de Niñas, Mujeres y Adolescentes y bueno, esa va a ser nuestra cuarta caminata que estamos preparando y es con la finalidad de concientizar y sobre todo invitar a que se sumen a esta lucha de eliminación de violencia. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar desde casa, necesitamos trabajar desde nuestra área laboral, desde todos los ámbitos de nuestra comunidad para poder eliminar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. ¿Cuántos casos tiene recortado el Instituto Principal de la Mujer en cuanto a violencia? En cuanto a atenciones, hemos atendido a más de 3.000 personas, entre estos, bueno, llevamos 500 casos en cuanto a procedimientos legales, ya hemos avanzado, hemos logrado que se presenten denuncias, aquí lo importante es que, bueno, puedan realizar esa denuncia y que se pueda ir generando una estadística para poder ir avanzando en cuanto a programaciones presupuestales y que se puedan realizar más acciones. Aquí lo importante también es que el área jurisdiccional, o sea, el área de justicia pueda estar trabajando de manera aleatoria y de manera alterna para poder dar solución a los casos de violencia que se están presentando. ¿Qué violencia ha predominado? La que nosotros recibimos es la doméstica y la alimentaria. ¿En el caso de esta comandata, cuál sería el punto de reunión y a qué hora? Nuestro punto de reunión es a las 5 y media de la tarde y va a ser partiendo de lo que es la Plaza de la República y terminamos en lo que es la Plaza Principal con un evento de clausura y lo que es, bueno, de iniciación, porque aquí arrancamos con los 16 días por la igualdad y parte del simbolismo es el encendido con luces naranjas de la presidencia municipal. No, se va a estar haciendo la invitación y aquí la importancia es la participación de todos, o sea, no hay un límite de registro. Lo que queremos es que en esta suma seamos más cada día y sobre todo, o sea, esto no ve colores, sino realmente la suma de la ciudadanía para eliminar la violencia contra las mujeres. ¿Cuántas personas acudieron a la caminata? Aproximadamente mil personas acudieron a la caminata.